Hola, les habla Gena Quesada. Hoy en día vamos a presentar sobre procesos inflamatorios pélagos. En cuanto a este tema, vamos a revisar ordenadamente el concepto de la epidemiología, cuál es su etiopatogenia, factores de riesgo para poder contraer esta enfermedad, clasificación, cómo se presenta clínicamente y cómo hacemos el diagnóstico, qué exámenes complementarios nos apoyamos, cuáles son las complicaciones que se desarrollan, cómo hacemos el tratamiento y la prevención de la misma. Se define el proceso inflamatorio pélvico o enfermedad inflamatoria pélvica como aquella infección e inflamación que afecta el tracto genital femenino superior, lo cual comprende el útero, endometrio o miometrio, las trompas, ovarios y el peritoneo, tanto pélvico como extendido. Epidemiológicamente, podemos decir que existe un subregistro de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica, dado que muchos de ellos cursan de forma subaguda u oligosintomática y el diagnóstico se hace retrospectivo cuando vemos las secuelas a largo plazo del mismo, como vamos a ver más adelante. Hay también una disminución en la incidencia de los procesos inflamatorios pélvicos en los países desarrollados y esto es debido a que se han instaurado programas con pesquisa en grupos de riesgo y también debido al tratamiento precoz de esta condición. Según la encuesta nacional del examen de salud y nutrición realizado en Estados Unidos entre el 2013 y 2014, se reporta una prevalencia de proceso inflamatorio pélvico de por vida autoinformada que es de aproximadamente un 4,4%. Esto se representa 2,5 millones de casos entre las mujeres entre 18 a 44 años. Según la etiopatogenia, se clasifica la enfermedad inflamatoria pélvica en aquellas que tienen su origen en gérmenes de transmisión sexual, o sea, infecciones de transmisión sexual o en gérmenes que son parte de la flora genital o que ocasionan la vaginosis bacteriana. Esta representa un 85% de las causas de la enfermedad inflamatoria pélvica y se asocian en su mayoría a la infección por Neisseria gonorrhea, clamidia trachomatis y más reciente también descrito en microplasma genital. En aquellas que no son transmitidas sexualmente, se relacionan con procedimientos invasivos del tracto genital, como por ejemplo cirugías abdominopélvicas o circunstancias especiales como el embarazo, por ejemplo, relacionadas a un aborto séptico, en el caso de lesiones o traumatismo del tracto genital, en presencia de dispositivos intrauterinos que llevan una larga data de inserción, por ejemplo, 10, 15, 20 años, o en relación al retiro o inserción de dispositivos en las primeras tres semanas, que es como el periodo en la cual podría ocurrir una infección asociada a este dispositivo. En este caso se relaciona puntualmente con la infección por actinomises. También se describe que puede haber translocación de flora intestinal o de gérmenes entéricos o respiratorios, tanto por diseminación local o a distancia, como por ejemplo, en el caso de la retiverticulitis, de las apendicitis, o en aquellas regiones donde hay una alta prevalencia de hormicobacterium tuberculosis, que también puede ser una causa rara de enfermedad inflamatoria pélvica. En esta diapositiva vamos a observar cómo se produce la colonización de los gérmenes hacia los órganos genitales superiores. Se describe la vía canalicular, que es esta que vemos señalado en verde, en la cual los gérmenes colonizan el canal endocervical, el endometrio y el endosalpix. Y de ahí entonces se trasladan hacia la cavidad peritoneal, comprometiendo los genitales internos. Esta es la vía más frecuente y es la explicación de por qué no es tan frecuente que observemos la enfermedad inflamatoria pélvica después de que ha ocurrido una esterilización quirúrgica tubaria. La vía canalicular transtubaria inicia al igual que la anterior, pero se produce una necrosis en la pared de la trompa y entonces los gérmenes pasan a través de estructura que está debilitada y así es como caen a la cavidad peritoneal. La vía secuencial o submucosa se describe con frecuencia para el gonococo, el cual es capaz de penetrar la barrera epitelial en la zona cervical o del endometrio y luego por debajo de la mucosa entonces asciende hasta llegar a las trompas. Por último, la vía linfática se describe para los gérmenes que ascienden por los vasos linfáticos que están ubicados en la región cervical y en la cavidad uterina hacia los ganglios pelvianos, la base de los ligamentos anchos, los ovarios y las trompas, produciendo entonces una perisalpingitis. Es importante aclarar que la salpingitis se acompaña entre un 90 a un 100 por ciento de los casos de una endometritis simultánea. ¿Cómo es que ocurre todo ese proceso? Bueno, el oxígeno tisular es consumido por aquellos microorganismos que lo necesitan, lo cual disminuye el pH y el potencial redox. Esto provoca una progresión del crecimiento de los gérmenes anaeróbicos, que es lo que es conocido como la progresión anaeróbica. El exceso tubovárico entonces es consecuencia de una respuesta que genera el huésped a esta noxa bacteriana para contrarrestar y limitar la infección. Las bacterias anaeróbicas, en especial, por ejemplo, el bacteroide fragilis, así como la clamidia, han demostrado que son muy destructivas para el epiterio tubario y generan un mayor daño incluso en los primeros cuatro días de iniciada la infección. Cuando el exceso se conforma, este está constituido por una zona central con pus y bacterias y que es elevado a un comienzo, pero que luego se va estabilizando hasta llegar casi a cero, y se ubica más hacia la periferia, una capa de abundantes leucocitos, fibrinas y colágenos. En el caso del exceso tubovárico, las estructuras más externas están constituidas por los órganos o las estructuras adyacentes como el útero, los ovarios, las trompas, la hoja posterior del ligamento ancho, el epiplón, el intestino, etcétera, con el objetivo de limitar localmente esta infección. En la tabla de la izquierda vemos la clasificación de Gainesville, que se refiere a las etapas evolutivas del proceso inflamatorio pélvico y cuál sería el objetivo terapéutico fundamental en cada una de ellas. En la primera etapa, donde hay una endometritis y salpingitis, el objetivo es tratar la infección. En una segunda etapa, donde además de estas dos estructuras mencionadas, se compromete el peritoneo, debemos conservar la fertilidad. Y en tercera etapa, donde ya existe un exceso tubovárico, la meta principal es conservar la integridad de los ovarios. Sin embargo, cuando este exceso se rompe, lo más importante y nuestro objetivo principal va a ser preservar la vida de la paciente. Si bien como hemos visto hasta ahora, hasta un 50% de los casos se origina la infección por gonococo y o clamidia, este proceso inflamatorio se considera una enfermedad clínicamente polimicrobiana de gérmenes gran positivo, negativo, facultativo y anaeróbicos. Y eso es importante para el tratamiento que vamos a instaurar. El principal factor de riesgo asociado a la enfermedad inflamatoria pélvica es el hecho de ser mujer sexualmente activa. Es más frecuente entre los 15 a los 25 años de edad. La séptima parte de las mujeres de sobre los 35 años presentarán este diagnóstico y es infrecuente en las postmenopáusicas. En ellas siempre hay que sospechar malignidad como la causa inicial. En cuanto a la conducta sexual, el antecedente de una nueva o múltiples parejas sexuales, el inicio de la actividad sexual ante los 18 años, así como el uso infrecuente o derechamente el no uso del condón, el contacto sexual durante la menstruación y el antecedente de una pareja con infección de transmisión sexual. También haber tenido antecedentes de una infección de transmisión sexual o una enfermedad inflamatoria pélvica aumenta el riesgo de padecer la misma. Una de cada cuatro mujeres con este diagnóstico va a tener una recurrencia de la enfermedad, lo cual incrementa el riesgo 2,3 veces por encima de la población general. En cuanto al método anticonceptivo, el principal factor de riesgo es el no uso de los métodos de barrera. El dispositivo introterino se ha relacionado con la enfermedad inflamatoria pélvica en casos puntuales, limitado a las tres semanas post inserción del dispositivo o en aquellos de uso de larga data que generan habitualmente actinomicosis pélvica. La ligadura de trompas puede proteger los oviductos distales, o sea, las trompas distales de la afectación, pero el síndrome clínico de enfermedad inflamatoria pélvica no se ve afectado porque igualmente el endometrio, el miometrio y como habíamos visto, distintas vías de propagación de la enfermedad pueden generar que esta se encuentre presente. Otros factores de riesgo que no tienen una evidencia concluyente son la presencia de vaginosis bacteriana y antecedentes de duchas vaginales que podría cambiar el pH y la fibra vaginal favoreciendo el ascenso de los gérmenes. Para su estudio se clasifica la enfermedad inflamatoria pélvica como aguda cuando ocurre menos de 30 días del proceso y crónica cuando tiene más de 30 días de evolución. Según la presentación puede presentarse como un cuadro agudo, subagudo o de forma subclínica o asintomática. Según la localización, esta infección e inflamación puede afectar inicialmente el endometrio, luego extenderse al endometrio y miometrio, hacia las trompas, hacia los ovarios, hacia los parametrios y generando pelviberitonitis e incluso periepatitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? Como se observa en la figura representativa, en primer lugar se presenta con dolor abdominal bajo. Este puede ser bilateral, empeora durante el coito o con movimientos discordantes, puede iniciarse durante o postmenstruación, puede presentarse también como un sangrado terino anormal, característicamente intermenstrual o como sangrado postcoital o sinusorragia. Se acompaña de un flujo genital anormal y en ocasiones pueden tener síntomas urinarios o incluso gastrointestinales. Al examen físico vamos a tener dolor abdominal a la palpación, que es mayor en el hemioabdomen inferior, puede ser simétrico o no. Hay una sensibilidad a la descompresión y si hay fiebre y disminución de los ruidos intestinales estamos ante un cuadro que es de mayor gravedad. A la especuloscopía vamos a tener una secreción endocervical purulenta y fétida. Con el objetivo de garantizar una mayor sensibilidad para el diagnóstico y generar un tratamiento oportuno, precoz para evitar las complicaciones, la CDC ha establecido criterios diagnósticos mínimos. De ellos, teniendo al menos uno presente sin otra causa evidente, debemos diagnosticar enfermedad inflamatoria pérmica y tratar. Ellos son el dolor agudo a la movilización del cervix, la sensibilidad a la palpación uterina y la sensibilidad a la palpación anexial. La evolución natural de la enfermedad se continúa con el absceso tubo ovárico. Como se ve en la imagen, es una masa inflamatoria que afecta la trompa y el ovario y que puede incluir otros órganos pélvicos adyacentes como por ejemplo el intestino, el apéndice, la vejiga. La aglutinación de estas estructuras es conocida como el complejo tubo ovárico, donde todavía es posible identificarlas individualmente, mientras que cuando se acumula pus y yar son indistinguibles, forma una masa en conjunto, se denomina absceso tubo ovárico. Este cuadro se acompaña en el 60% de los casos de fiebre, escalofríos, aunque hay algunos cuadros en los cuales se puede presentar oligosintomático. Al examen físico se constata una masa anexial o una masa pélvica, si es que está muy grande y está muy adherida, que es palpable a tacto genital bimanual. Es una afección grave y potencialmente mortal. Lleva un compromiso del estado general, incluso acompañados de afectaciones hemodinámicas, y en el caso de que este absceso tubo ovárico se rompa, constituye una emergencia médica, requiriendo tratamiento quirúrgico para drenaje y aseo de la cavidad, porque desarrolla sepsis y shock séptico. Otra complicación que se aparece en el 10% de los pacientes que presentan enfermedad inflamatoria pélvica es la perihepatitis, también conocida como síndrome de Fitzhugh-Cortis. Es una inflamación de la cápsula hepática y de las superficies peritoneales del hipocondrio derecho, y se desarrollan estas adherencias que son conocidas como cuerdas de violín que aparecen entre la cápsula de Gleason y el peritoneo parietal. Inicialmente se describió hacia los años 1920 como asociada al gonococo, y se ha visto también que se asocia a la clamidia. Aparece una afectación mínima del estromo hepático, clínicamente se presenta como dolor en hipocondrio derecho que puede simular un componente pleurítico, o sea, simular una neumonía, o simular un cólico biliar, y puede irradiarse el dolor y provocar homalgia derecha. Al examen visual, ya sea tanto en la laparotomía como en la laparoscopía, se observa este sudado fibrinoso y brulento en parches que aparecen en las superficies anteriores del hígado con poca afectación o casi ninguna del parenquimio hepático. Otro modo de presentación menos frecuente es la que se establece como subclínica, donde hay una infección que hay síntomas leves o no hay síntomas, por lo cual la mujer no acude a servicio de salud para consultar. Esta tiene las mismas secuelas que la enfermedad inflamatoria aguda y el diagnóstico se hace generalmente de forma retrospectiva, en el estudio de una infertilidad de causa tubárica debido a las adherencias a las obstrucciones de las trompas, así como en ocasiones al hallazgo de infiltración leucocitaria, entre otras en biopsias posquirúrgicas del endometrio, miometrio o las trompas. Mayor frecuencia se observa en las usuarias de anticonceptivos orales, dado que éstas habitualmente cursan con síntomas clínicos de menor intensidad o sin ellos. En cuanto a la enfermedad inflamatoria pélvica crónica, es una presentación case indolente. Se acompaña de fiebre baja, de pérdida de peso y de dolor abdominal difuso en específico. Se asocia generalmente con los cuadros de actinomicosis y tuberculosis genital y se asocia con la presencia de dispositivos introterinos permanentes, aumentando el riesgo de actinomicosis. ¿Cuáles entonces son los criterios para el diagnóstico? Como habíamos visto, la CDC plantea criterios diagnósticos mínimos en los cuales, al menos con uno presente, tenemos que sospechar, diagnosticar y tratar. Ellos son el examen físico, el dolor agudo a la movilización cervical, la sensibilidad a la palpación uterina y la sensibilidad a la palpación anexial. Otros hallazgos que añaden especificidad y apoyan el diagnóstico es la presencia de fiebre de 38 o más grados Celsius, descarga cervical muco purulenta o un cervix friable a la especuloscopía, numerosos leucocitos en el examen microscópico en fresco de flujo vaginal. Recortemos que esto se hace en el box y se añade suero fisiológico en una lámina donde se extiende el flujo, una muestra de flujo vaginal y podemos observar las características, una velocidad de sedimentación globular acerelada o una proteína C reactiva elevada, así como la infección demostrada por laboratorio de Neisseria gonorreal o Clamidia tracomatis. Entre las recomendaciones de otras evaluaciones adyacentes, si es posible realizar microscopía en fresco de flujo genital, así como test de amplificación de ácidos nucleicos para Clamidia y Gonococo y su confirmación diagnóstica, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva. La arcografía ginecológica se debe realizar cuando sospechamos que estamos en presencia de un complejo tubobárico o un acceso tubobárico, cuando hay un dolor pélvico subabudo o crónico porque podríamos estar en presencia de la forma crónica de la enfermedad y se recomienda combinar con un examen tras abdominal. La resonancia magnética de pelvis solo se aconseja en caso cuando la ecografía no es concluyente. Siempre recordar que es muy importante la pesquisa de otras infecciones de transmisión sexual, por lo cual se le debe solicitar serología VIH y cifra a todas las pacientes. Hay que descartar siempre el embarazo y otros exámenes según el cuadro clínico de la paciente. En la siguiente tabla observamos diagnósticos que podrían ser diferenciales de un dolor pélvico agudo entre ellos el embarazo ectópico, la rotura o torsión de un quisto ovárico, en dolores de curso más crónico la endometriosis, síntomas urinarios en específico como la cistitis, de causa gastrointestinal, apendicitis, verticulitis, entre otros. En cuanto a los hallazgos ecográficos observamos en la imagen de la izquierda características de la salpingitis aguda. Aparece una masa unilocular con tabiques incompletos con contenido anecogénico cuyas paredes están engrosadas generalmente mayor de 5 milímetros. En un corte transversal es habitual que podamos encontrar el signo de la rueda dentada que es patognomónico de esta entidad. Y al doble color podríamos ver aumento de la vascularización por el proceso inflamatorio agudo. En la imagen de la derecha observamos el absceso tubo ovárico. Se caracteriza porque hay una lesión unilocular sólida o multilocular sólida que puede tener contenido mixto o en vidrio esmerilado. En ocasiones cuando está avanzado a absceso tubo ovárico no es posible distinguir las estructuras entre la trompa y el ovario. La enfermedad inflamatoria pélvica tiene como complicación frecuente el dolor pélvico crónico que ocurre en un 30% o más de los pacientes. La infertilidad ocurre aproximadamente un 20% de las pacientes, mientras que el embarazo ectópico aparece en el 10% de las pacientes que han presentado esta condición. Un 15% de las mismas puede recurrir la enfermedad inflamatoria pélvica. Los objetivos del tratamiento son erradicar la infección, preservar la fertilidad y prevenir la transmisión. Como vemos a la derecha los pilares del tratamiento incluyen los antibióticos, la hospitalización en los casos necesarios, así como el tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización y de terapia antimicrobial endovenosa? Aquella enfermedad clínicamente grave, o sea con fiebre alta, náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso. Aquella enfermedad inflamatoria pélvica que está complicada con un absceso pélvico incluido el absceso tubo ovárico. Cuando es posible la necesidad de una evaluación diagnóstica invasiva, cuando no estamos claros de la etiología, podemos estar en presencia, por ejemplo, de una apendicitis, una torsión ovárica, o cuando es necesario la intervención quirúrgica porque hay sospecha de acceso a tubo ovárico roto. También debemos hospitalizar a aquel paciente que no es capaz de tomar los medicamentos oralmente debido a náuseas, vómitos, o porque no comprenda la indicación o no los pueda comprar. En el embarazo siempre debe quedar hospitalizada la paciente para manejo endovenoso. Cuando hemos tenido falta de respuesta o tolerancia a los medicamentos orales entregados, o cuando hay una preocupación por la no adherencia a la terapia o al seguimiento. Los criterios de admisión en la unidad de cuidados intensivos es el shock séptico y el absceso tubo ovárico roto. El manejo de los pacientes hospitalizados parte por los cuidados generales que incluyen hidratación, analgesia, anteméticos, así como antipiréticos. En su última guía clínica, la CDC en el 2021 recomienda como primera línea de tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica para pacientes hospitalizados el uso de triasociados, cestriaxona, doxiciclina y metronidazol. Estos logran una tasa de curación clínica de un 80 al 90%. Las dosis son cestriaxona a un gramo endovenoso cada 24 horas, asociado a doxiciclina, 100 milígramos que pueden ser administrados por vía endovenosa o por vía oral según la tolerancia del paciente cada 12 horas, y el metronidazol 500 milígramos intravenosos cada 12 horas. Recordemos que las cefalosporinas de tercera generación tienen una pobre cobertura sobre los gérmenes anerobios, por tanto sí o sí tenemos que asociar siempre el metronidazol. Otra alternativa de primera línea podrían ser las cefalosporinas de segunda generación como la cefoxitina o el cefotetam. Esto es con mejor coventura antibiótica de anerobios, por tanto no es necesario asociar el metronidazol y sí se mantiene la asociación con la doxiciclina en las mismas dosis que habíamos visto. En el caso de alergias u otra contraindicación de los medicamentos anteriores, podríamos ocupar como alternativa la ampicilina con sulbactam en dosis de 3 milígramos cada 6 horas endovenosa asociada a doxiciclina o plindamicina 900 milígramos endovenosos cada 8 horas más gentamicina. Y esta puede ser administrada de dos formas, en una dosis diaria de 3 a 5 milígramos por kilo día, endovenoso ventramuscular o en dosis de 2 milígramos por kilo inicial y luego 1,5 milígramos por kilo endovenoso cada 8 horas. Cuando tenemos una mejoría clínica sostenida a nuestro paciente en 24 a 48 horas, que va a estar reflejada por la resolución de la fiebre, la desaparición de las náuseas o los vómitos, así como la disminución o desaparición del dolor abdominal intenso, si es que estos estaban presentes inicialmente. Y también la no aparición de masas pélvicas nuevas ni tampoco elevación de los parámetros inflamatorios de control, podríamos entonces hacer la transición hacia la terapia oral. Y esta puede ser continuada con doxiciclina 100 milígramos bioral cada 12 horas a completar 14 días de tratamiento asociada a metronidazol 500 milígramos cada 12 horas por la misma cantidad de días. En el caso de que la doxiciclina no esté disponible, podríamos utilizar como alternativa la citromicina o la clindamicina. En aquellas pacientes en las cuales no se cumplen los criterios de hospitalización de la enfermedad inflamatoria pélvica y que vamos a indicar un régimen de tratamiento ambulatorio, está indicada por la CDC el uso de cestriaxona con doxiciclina más metronidazol. La cestriaxona se va a administrar en dosis única intramuscular de 500 milígramos si es que nuestra paciente pesa menos de 150 kilos o de un gramo si es que supera este peso. Asociado a la doxiciclina 100 milígramos bioral cada 12 horas por 14 días más el metronidazol 500 milígramos cada 12 horas bioral por 14 días. Se ha visto que el uso de metronidazol se asocia con una mejor respuesta clínica a largo plazo, o sea, después de los 30 días y esto ha hablado por estudios como el PISH en cuanto al manejo ambulatorio de la enfermedad inflamatoria pélvica. A corto plazo no hay una diferencia significativa entre su uso o no, pero después de los 30 días se ha visto una menor incidencia o menor prevalencia de dolor pélvico crónico, así como de endometritis residual. Otra alternativa para el tratamiento ambulatorio puede ser la cefoxitina, dos gramos intramuscular dosis única con provenecido de un gramo bioral asociado a doxiciclina y metronidazol en las dosis ya comentadas, o la cefoxitina o ceftisoxima, un gramo intramuscular dosis única asociado a doxiciclina y metronidazol por 14 días. Después de las primeras 48-72 horas es mandatorio que tengamos una revaluación de nuestra paciente para ver la respuesta clínica y para ver si no aparecen signos clínicos o manifestaciones clínicas que vayan a indicar una no respuesta al tratamiento y por tanto la indicación de hospitalización. Consideraciones importantes en el tratamiento que debemos tener. Poblaciones especiales son aquellas que son alérgicas a la penicilina y tenemos los regímenes que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. En las embarazadas, importante recordar que no debemos administrar doxiciclina. Esta debe ser sustituida por la citromicina por los daños potenciales en el feto y siempre debe manejarse hospitalizada. Se asocia la enfermedad inflamatoria pélvica en la embarazada a más riesgo de parto prematuro. Lo más frecuente dentro de lo infrecuente que ocurre en la embarazada es que esta enfermedad inflamatoria pélvica aparezca en las primeras 12 semanas, dado que después de esta, el tapón mucoso en el cuello impide generalmente el ascenso de los gérmenes y la aparición de esta condición. Las usuarias de DIU no tienen indicación de que sea retirado el mismo, exceptuando en aquellos casos en que no hay mejoría clínica a pesar de que hayamos instaurado la terapia antimicrobiana. En las pacientes portadoras de VIH se observa una igual respuesta al tratamiento, por lo cual se recomienda el mismo régimen terapéutico. El tratamiento a la pareja no lo debemos olvidar. Hay que recomendar la abstinencia sexual hasta completar el tratamiento para evitar la reinfección. El uso del condón al reinicio de la actividad sexual y de forma permanente. El tratamiento expedito a la pareja o a las parejas actuales, a los contactos sexuales de los últimos 60 días y si es que han transcurrido más de 60 días del último contacto sexual, pues entonces a la última persona conocida como pareja sexual. A este se recomienda, se extraciona a dosis única intramuscular según el peso, como habíamos visto, 500 milígramos intramuscular si es que pesa menos de 150 kilos o un gramo si es que pesa más de 150 kilos. Esto asociado a la doxiciclina con 100 milígramos bioral cada 12 horas por 7 días o de forma alternativa la citromicina a un gramo bioral dosis única. Como alternativa a la cestriaxona tenemos la cefixime en dosis de 800 milígramos bioral dosis única. Importante recordar que debemos hacer siempre pesquisas de infecciones de transmisión sexual, así como serología VDRL-VIH. Para el tratamiento quirúrgico de lado, las indicaciones para el manejo quirúrgico son las que vemos acá en este recuadro en verde. Los predictores de falla de terapia médica se consideran la obesidad, la bilateralidad del absceso tubo ovárico, así como un tamaño mayor a 7 centímetros. Estos se han visto que tienen malas respuestas al tratamiento farmacológico, por lo tanto se recomienda un manejo quirúrgico inicial. En las postmenopáusicas también se recomienda el manejo quirúrgico porque el riesgo de malignidad es alto, por lo tanto es importante la cirugía y así como toma biose de la misma. Y en los casos de abdomen agudo o de sepsis. El manejo dentro de las alternativas quirúrgicas tenemos la laparotomía exploratoria con debridación de tejido necrótico, aseo quirúrgico y esto puede incluir salpigectomía, forectomía, histerectomía. En el caso del drenaje laparoscópico que es otra de las alternativas quirúrgicas disponibles, se indica cuando hay falla de tratamiento médico con acceso tubo ovárico que sea menor a 10 centímetros, con ruptura de acceso tubo ovárico, contraindicado siempre en las coagulopatías y tener precaución por el riesgo de perforación visceral. La cultotomía es otra de las maniobras quirúrgicas que podemos administrar, o sea que podemos utilizar en las pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica. Está indicado cuando hay un absceso de la cúpula o del fondo de saco de Douglas. Se realiza una incisión horizontal en el fondo de saco como vemos acá en la imagen y inmediatamente inferior al labio posterior del ceris. Esto permite que todo el contenido purulento drene hacia la vagina. Está contraindicado cuando existe coagulopatía y también la perforación visceral puede ser su complicación principal. También hay descrito el drenaje percutáneo bajo visión. Este puede ser bajo visión guiada por ultrasonido o por tomografía. Con esta se persigue insertar un drenaje que se aspira sacando el contenido del absceso tubo ovárico, se deja colocado hasta que se resuelva completamente y también hay riesgo de perforación visceral. En cuanto a la pesquisa y la previsión del proceso inflamatorio pélvico. La CDC describe que recomienda que se haga screening de gonorre y clamide en la población de riesgo. La única forma de evitar el proceso inflamatorio pélvico es evitando las infecciones de transmisión sexual. Por tanto, las mujeres sexualmente activas bajo 24 años o las mujeres de 25 años o más que tengan historia previa de ITS, que tengan nuevas o múltiples parejas, que no usen condón de forma consistente, que sea trabajadora sexual o consumo de drogas, se recomienda realizar pesquisa con test de amplificación de acción nucleicos en orina o en fluidos vaginales. La prevención se realiza con el tratamiento a la mujer y a la pareja si es que tienen un test en el screening positivo para ITS, educación a la población general y una consejería sexual intensiva en los grupos de riesgo, incluyendo los adolescentes que son activos sexualmente. Y esto es una recomendación especial de la U.S. Tax Force. El uso del condón, como vimos, el método de barrera que impide que exista contagio de infecciones de transmisión sexual. También la abstinencia sexual o la monogamia. A modo de conclusión, la enfermedad inflamatoria pélvica es iniciada por un agente de transmisión sexual que con mayor frecuencia son la neisseria gonorrada, la clamidia y la micoplasma genitalio. Debe considerarse y tratarse como una infección polimicrobiana mixta, incluyendo gérmenes facultativos y anaeróbicos. El principal factor de riesgo de la enfermedad inflamatoria pélvica es tener relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas sexuales. El uso constante de los condones ofrece una reducción significativa del riesgo. El diagnóstico clínico sigue siendo el enfoque práctico más importante. Las mujeres jóvenes sexualmente activas con dolor pélvico o abdominal bajo, al movimiento cervical, dolor uterino o anexial en el examen físico son los criterios suficientes para plantear el diagnóstico e iniciar la conducta. Muchas gracias por su atención.